El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha visitado esta mañana una bodega en El Molar con motivo de la concesión de la subzona de nominación de origen a este municipio. Acompañado por la alcaldesa, Yolanda Sanz, ha paseado por las instalaciones de Tinta Castiza, una antigua cooperativa que produce vino autóctono para toda la Sierra Norte. Aguado ha defendido que su partido apostará por conseguir que los caldos madrileños sean un referente a nivel nacional, más aún con este nuevo reconocimiento de calidad. Madrid tiene potencial suficiente para situar a los vinos de Madrid a la vanguardia, de España y de Europa, y desde luego yo me comprometo a apostar por que eso sea así y apoyar a los empresarios para que lo logren. Hay cada vez mejores vinos en la comunidad de Madrid y desde luego esta denominación de origen va a reforzar la presencia de vinos de calidad y de generación definitiva de puestos de trabajo en zonas rurales, en zonas donde estamos sufriendo una grave y preocupante despoblación, y gracias a proyectos como este, como esta propia bodega en la que estamos. Actos como este demuestran que la Sierra Norte comienza a reivindicar su propio puesto como epicentro de riqueza, creación de empleo y productos de calidad dentro y fuera de la comunidad.